En el mundo tuve una bonita y tuve una brava Recuerda que cuando a ti te quiere a mi de verdad Se le mueva, se le nota que te quiere y te busca Te quiere aún más enamorada Recuerda que si te quiere te va a buscar Tu persona te quiere, te quiere a ti de verdad Recuerda que cuando a ti te ama bien te quiero, te gusta El amor de verdad no se da cuenta Que cuando a ti te mueva es amor te quiere y te queremos Por ella, para que si es amor La pena se muerja a lo llagón Le dos se acuerdas El amor es la verdad Que te quiero en ti Te quiero enamorado ¿Qué quiere decir? El amor es la verdad Le dos se acuerdas Pero no es que si Quiere a ti Y te ha matido Se enamora de ti ahí va entonces que si si no si no así